Hey, you from Colombia, I'm from Mavis, man. Some money, some money, my nigga some money, my nigga I can't reach. El dinero se va en nuestras manos, cuando compramos todo ferragamos. No te imaginas todo lo que generamos, ni lo que gastamos. Por ahí te pasabas diciendo que tú eras mi hermano. Hasta que te encontramos y te secuestramos. No te gusta la vida, peleas, intentas unir y teteas. El Draco a ti te golpea, casando en la noche como una pantera. Tomé delantera, dormía en literas, haciendo contacto y tú con paperas. Firmando contratos en una disquera, cadenas colgando, no son de cualquiera. Yeah. Damos un mané, no son circones. Vale, si acá no quiero cordones, soy el yerno de par de tones. Perra me escribe, no me abandones. Solo me quieren por mil millones. De diamantes son mis cordones. Y de oro son mis pistolones. El dinero se va en nuestras manos, cuando compramos todo ferragamos. No te imaginas todo lo que generamos, ni es lo que gastamos. Por ahí te pasabas diciendo que tú eras mi hermano. Hasta que te encontramos y te secuestramos. No digas que tú eres mi hermano. Si en esto yo soy veterano. Tú dices ser guapo y que metes mano. Sabemos que tú eres un gusano. Engachaste los guantes, mi hermano. Nosotros sí que batallamos. Invertimos, después duplicamos. Coronamos, nunca nos dejamos. No me hablé de kilogramos. Me robas las manos, te picamos. Andamos de dolce ferragamos. No te imaginas todo lo que gastamos. En mi cuello ya tengo un BM. En mi cuello ya tengo un BM. Some money, some money. El dinero se va en nuestras manos. Cuando compramos todo ferragamos. No te imaginas todo lo que generamos, ni es lo que gastamos. Por ahí te pasabas diciendo que tú eras mi hermano. Hasta que te encontramos y te secuestramos. Medusa Head. Clip plus bro. Little Giant. Medusa Head.